El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentó en el Foro Polivalente de la Biblioteca José Vasconcelos el libro El Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca, del autor Ángel Gilberto Adame. El escritor construye la biografía de Jesús Moreno Vaca, el integrante menos reconocido del grupo de los llamados Los Siete Sabios, que también integraron Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado, Teófilo Olea y Leiva, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín y Alfonso Caso. La vida de Moreno Vaca, más que escribirla, me deleité al irla armando ese rompecabezas. Yo soy un apasionado de la historia, que en este caso particular sentí que, por lo menos desde el punto de vista de lo que representaron estos siete muchachos como grupo, y lo que representó la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1915, el ambiente que les tocó vivir, el México que les tocó vivir. Yo ya hice mi aportación, les entregué a los creadores el grupo compacto de Los Siete Sabios para que los novelistas hagan o que imaginen lo que quieren hacer.